Bueno amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, se encuentren de maravilla. Un beso para todos ustedes y bienvenidos a un vídeo más, un vídeo en el que el día de hoy vamos a hablar, fíjate, de un pasajero que le pudo haber salido muy cara una agresión que cometió en un avión. También de los famosos ocupas, ocupas, así se les conoce en España a estas personas que se meten a las casas mientras los dueños no están en su propia casa. Por supuesto que también hablaremos de lo que sucedió el domingo con esto del grupo firme que rompió un récord, que hubo golpes, que también hay algo que yo digo, ¿por qué carajos se llevan niños tan pequeños a esos conciertos? ¿Qué carajos les pasa? A los papás obviamente. Hablaremos también de la nave espacial de este proyecto, de este plan macabro. Bueno, no es un plan macabro, pero que fue ideado para cuando un día el asteroide o un asteroide quiera destruirnos como a los dinosaurios, bueno, la NASA ya está creando el plan para evitarlo. Y me encontré un video, este video que está bastante fuerte, de unos policías en Estados Unidos que detuvieron a una mujer, la subieron a la camioneta de policías arrestada, pero no contaban, no se acordaron en ningún momento que la camioneta de policías estaba en las vías del tren y pasó lo que no tenía que pasar. Y otro video que me encontré en TikTok de un niño de 12 años, según dice así la descripción, que se enojó porque no le prestaron sus jefitos el celular y decidió destruir todo lo que tenían en el departamento. No memes. Esos son videos que no te hacen que no te den ganas de tener hijos. Comencemos con lo primero. Este hombre que viajaba, según tengo entendido, de Los Cabos a Los Ángeles y no sé qué carajos pasó, pero decidió, creyó que era una buena idea, golpear a un trabajador de la aerolínea en pleno vuelo. Según la noticia, fíjate nada más. Por si a ti un día se te ocurre hacer algo así por el estilo, por lo menos en las leyes de California, según leí, según escuché, este tipo de actos puede llevarte a estar 20 años en prisión por agredir a un trabajador de la aerolínea. Después de la agresión, amarraron como puerco al agresor, lo amarraron a su asiento hasta que aterrizó el avión. Una vez que aterrizó el avión, la policía entró, lo arrestó y se lo llevó. Imagínate que por esa cosa pases 20 años en la cárcel. Hablando de cárcel, los ocupas. Así se les conoce a estas personas que se meten a casas ajenas, a casas que no son las suyas, aprovechando que los dueños, los propietarios de esas casas no están. Y esto le pasó a una persona en España. Ellos salieron de vacaciones y estos famosos ocupas decidieron ingresar a su casa y meterse a vivir ya como que si ellos pagaran la hipoteca. Cambiaron la chapa, cambiaron la cerradura. Cuando llegaran los propietarios, obviamente no pudieron ingresar y decidieron un día entre los compas y el dueño del propietario meterse a la fuerza al departamento. Bueno, no al departamento, a la casa y sacarlos a las de a fuerzas. Pues bueno, según la ley española, resulta que el dueño, el propietario podría ir a la cárcel. ¿Cómo vi? ¿Cómo que es esa mamada? No seas mamón, leyes españolas. ¿Cómo van a meter al dueño de la casa, a la cárcel por defender lo que es suyo? Según el argumento, según la ley, según lo que leí, según lo que escuché. Lo van a meter porque lo que hizo no está siguiendo la ley, rompió la ley, él también. Y tenía que hacerse otro procedimiento para desalojar a estas personas. Pero no, a ver, es que ahí es un problema. Si alguien está en tu casa, pues los corres a bola de sopapos y no debería de haber ningún problema. ¿Por qué carajos? Tiene que haber consecuencias cuando estás cuidando lo tuyo. No sean mamones. A veces las leyes en el mundo protegen más a los criminales que a las personas buenas. No mames. Los derechos humanos en esos casos no deberían de existir. Pasemos a la noticia de Grupo Firme porque este domingo pasado Grupo Firme se presentó en el Zócalo Capitalino. Y a ver, vamos por partes. Parte número uno. Rompió un récord. Rompió el récord del Chente, de Vicente Fernández, porque según estadísticas, según lo que se dice, metieron 280 mil personas al Zócalo. Eso es un montón de gente. Te puede gustar o no te puede gustar, pero si es así, metieron un montón de gente. A mí lo personal no me gusta Grupo Firme, pero es muchísima gente. Debemos de aceptarlo. Algo que yo tengo que decir en todo esto es, las personas que asistieron al concierto, ¿cuántas de ellos, cuántas de ellas no fueron al trabajo ni a la escuela al día siguiente? ¿O cuántos fueron crudos o crudas al otro día? Porque según esto no estaba permitido vender bebidas alcohólicas, pero obviamente ya sabemos que eso no sucede. Así que hubo quien consiguió bebidas alcohólicas y también quizás eso provocó que hubieran guamazos. Porque como podemos apreciar en este video, que probablemente voy a tener que censurar. Se agarraron a cachetadones unos policías con unos, pues ahí, ciudadanos. Y lo que me impresiona son las ganas de este ciudadano de querer soltar cachetadas. La gente lo quiso detener, pero no. Él tenía muchísimas ganas de soltar cachetadas. ¿Con quién se habrá enojado tanto minutos anteriores que quiso desquitar toda su furia contra los policías? Pues vemos cómo los andan cacheteando los policías y la gente está pidiendo piedad por ellos, pero no vemos que minutos antes andaban muy bravos, muy fieras, muy leones, dirían por ahí. Otra pregunta que también me hago es, ¿por qué carajos llevan niños chiquitos al concierto? Había videos en los que se veían niños que obviamente fueron obligados por sus padres a asistir al concierto. El niño, ese niño, a muchos de ellos no les interesa estar en el concierto. Quieren estar jugando canicas con los compas en su casa viendo TikTok. Hay otros que probablemente les pueden gustar, pero hay unos que se veían de vez así en brazos. ¿Para qué carajos te los llevas? ¡Pobrecitos! ¿Qué necesidad? ¿No te puedes aguantar las ganas de ir a un concierto con tal de que tu bebito, de que tu niño, tu niñita esté a salvo y no tenga que oler sopes ajenos? En lo que sí hay una necesidad es en destruir un asteroide. Según la NASA, pues, tiene la necesidad. Porque a la NASA se le ocurrió la brillante idea de poner, de comenzar a practicar en desviar asteroides que puedan destruirnos. Dicen que no se acerca un asteroide por lo menos en los próximos 100 años. No hay como que un peligro de él que se extreye un asteroide. Pero la NASA dijo, ¿qué les parece si vamos practicando? Para cuando llegue el día, pues ya sabemos que se puede o no se puede. Vamos a saber si sobrevivimos o no sobrevivimos. Porque ya así sucedió y se fueron nuestros amigos los dinosaurios. Entonces la NASA dijo, no, no queremos que suceda eso con nosotros, vamos practicando. Y este lunes, o este lunes que acaba de pasar, decidieron lanzar una nave con nombre DART para desviar la trayectoria de un asteroide. Imagínate que por esta práctica lo desvíes, pero cambia su curso hacia nosotros. Cuando ni siquiera tenía la más mínima posibilidad de estrellarse, le cambiaste el curso y ahora viene directo para acá. La NASA dijo que en este impacto se destruyó unos fragmentillos, salieron por ahí volando. Imagínate que también esos fragmentillos hayan salido hacia con nosotros. Obviamente yo sé que la NASA son muy inteligentes todos los que están ahí. Y por supuesto que no son como tú y yo que resuelven problemas ocasionando otros problemas. O por lo menos eso quiero creer que todo estaba muy bien pensado y pensaron a futuro en todos los problemas que podría haber y así evitarlos con mucho tiempo de anticipación. Eso quiero creer. Por lo pronto parece que la prueba fue todo un éxito. Necesitan pasar días, quizás semanas, para que sepan si realmente desviaron el curso de ese asteroide. Ojalá que así haya sido y que se aleje más de con nosotros y no para con nosotros. Pon atención en este siguiente video porque está impresionante. No voy a poder dejar todo el video porque probablemente el YouTube me lo quite. Lo voy a poner. Pero si no ves el mero momento del impacto es porque así sucedió. YouTube me lo quitó. ¿Qué está pasando? Estoy tan confiado. ¿Puedo dar mi teléfono? Voy a dar un teléfono para ti. ¡Mira un santo! Este video es impresionante porque, como puedes ver en él, arrestaron a esta muchacha y decidieron subirla a la camioneta de la policía mientras registraban la camioneta de ella. Pero en lo que eso sucedía, el tren pasó y se llevó la camioneta de policía con la muchacha arriba. Hay una parte en el video en el que se escucha el tren y como que los policías no prestan atención a eso hasta que después, como que ya lo escuchan más fuerte o como que este compa, su amiguito, les avisó que venía el tren y ahí es cuando agarraron el pedo de que estaba la chava arriba. Obviamente ya no tenían tiempo para mover la camioneta. Según leí, la chava sigue viva. Obviamente tiene lesiones, tiene varias costillas rotas, tiene creo que un brazo roto, se le cayeron varios dientes. O sea, está en el hospital. Creo que se encuentra estable, muy dañada, pero al final de cuentas se encuentra viva. Ojalá se encuentre muy bien y ojalá, mira, salga del hospital perfecto. Y si es así, imagínate la demanda millonaria que se va a llevar la policía por todo lo que sucedió. Porque recordemos que en Estados Unidos demandan por absolutamente todo. Y en esos casos, mira, la chava está en todo de su derecho de demandar a la policía. Nadie le va a decir que no. Y por último, nos vamos con este video que si tú lo ves y no tienes hijos, probablemente te den más ganas de no tener hijos. Como puedes leer aquí en la descripción, según esto, un niño de 12 años se enojó tanto, tantísimo, porque sus jefitos no le prestaron el celular, que lo mejor que pensó fue en destruir todo el departamento. Y en verdad lo destruyó. Cuando yo hacía vagancias, güey, mis vagancias eran pequeñitas. O sea, yo rompía una puerta de la cocina, güey, ya. Una puerta, así, cuando ya no me controlaba. Obviamente el castigo después venía muy fuerte, pero muy fuerte que no me daban ganas de volverlo a hacer. Pero este niño o esta niña decidió en verdad destruir todo el departamento. Todas las televisiones, volteó los colchones, todos los muebles los destruyó. Aquí te pregunto, ¿tú qué harías en este caso? A mí me darían ganas en cuanto entro al departamento. Mira, yo creo que lo voy a enumerar. Lo primero que hago es agarro las llaves de mi carro y me salgo. Me largo en ese momento para calmarme. Me voy donde no haya nadie, grito, golpeo el suelo, de todo para calmarme. Lo segundo que hago, regreso, le hago una maleta al niño, se la doy y le digo, váyase, lárguese con una familia que sí lo quiera porque yo ya no te voy a querer. Qué ganas de regalarlo en ese preciso momento, no me vas a dejar mentir. Y también no podemos mentir que para que un niño, una niña llegue a ese nivel, tuvieron que existir varias red flags, varias banderitas rojas, varias llamadas de atención. Tenemos que ser sinceros y admitir que hubo unos berrinches muy buenos antes de que todo eso sucediera y los jefitos no lo detuvieron a tiempo. Pero cuéntame tú, ¿qué carajos harías en esta situación? Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima.